El día de hoy, el reto está lanzado, quieren ese duelo no solo por los campeonatos, por las máscaras. Y el que me retó fue Mr. Potro, él me retó, yo he dicho que esta siempre está en juego, cuando quiera él, yo la apuesto. Ya, por eso también mandé a hablar al promotor, al show de Tijuana, quieren máscara contra máscara, adelante, vamos a echarla. Se está volviendo una costumbre que solamente sancionándolos o haciendo este tipo de actos, los detengan. Es lo que tú mismo lo estás diciendo, exactamente esas palabras, pero señores, ya se terminó esto. Lo de hoy es la aduana más complicada, y esto va para todos, señores, y para ti también, Joker, para ti también, aunque te burles tu paga, aunque te burles tú también, si tú, balístico, así se los voy a decir, enfrentense al verdadero luchador Snape. ¿Qué es esto, cabrón? ¿Qué le pasa? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto, cabrón? ¡Órale, cabrón! ¡Órale, puto, vente! ¡Aquí no estás en tu pinche, colombiano! ¡Vente! ¡Órale, o qué! ¡¿Qué traen?! ¡Órale, o qué! ¡¿Qué traen?! ¡Órale, se ve ahí arriba! ¿Eh? ¿Por qué ya vas a ver, culero? ¿Qué? ¿Pero qué se vea? A ver si es cierto, puto. ¿Eh? ¿Sí? ¡Órale! ¡Por arriba, señorita! ¡Ahora te voy a ver ahí arriba, culero! ¿Eh? ¿Qué? ¡Pero qué traen! ¿Qué traen mucho, cabrón? ¿Qué traen mucho? ¡Por eso! ¡Eh! ¿Por eso? ¡Ay, qué puto, cabrón! ¡Ay, qué puto! ¡Por eso! ¡Eh! ¡Eh, señores! ¡Solos, solos! ¡Solos! ¡Eso! ¡Ay, qué puto! ¡Ahá arriba! ¡Ahá arriba! ¡Ahá arriba! ¡Ahí, allá arriba, cabrón! ¡Ahí, cabrón! ¡Ahí, cabrón! ¡Ahí, cabrón! ¡Ahí, cabrón! ¡Cúrenme mucho, cabrones! ¡Cúrenme mucho, cabrones!